Que hemos venido, entre otras cosas, porque aquí ha venido una chica que le iban a desahuciar. No la han dejado entrar a entrevistarse con la directora de la oficina. Como ella, tantos miles y miles de vecinos de este distrito de San Martín, tan grande y tan poblado, estamos sufriendo las consecuencias de los desahucios, de las estafas de las preferentes, de los seguros mal hechos que hacen, el cierre de los comercios porque cierran las líneas de crédito, cuando antes nos vendían maravillosas hipotecas de 60 años con un 300% sobrevaloradas, cuando nos vendían sus seguros que nos iban a arreglar la vida en caso de que tuviésemos un accidente, cuando nos vendían pisos actuando como si fuesen inmobiliarias o promotoras, y luego habrían las cláusulas abusivas y absolutamente ilegales. Ahora que todo se les desinfla porque eran unos grandes ingenieros de la economía y han resultado ser unos grandes chorizos de la economía, de la economía pero no de la economía de ellos, sino de la economía de los trabajadores y trabajadoras, que son los que les dan sus beneficios, que cada euro de beneficio de ellos es una gota de sudor de sangre de los trabajadores que no han creado nada de la nada, que no son ingenieros de la nada, son basura y escoria capitalista. Eso es lo que son esos grandes ingenieros. Ya el negocio se les va, se les va de las manos, como se les va de las manos el país en una crisis estructural de su sistema que han impuesto por encima de la razón y del sentido común. Dicen que no hay alternativas y que no se puede hacer nada. Eso es mentira. Las alternativas siempre las hemos tenido históricamente los trabajadores y trabajadoras, que son los que lo creamos todo. Todo lo hacemos en las fábricas, todo lo hacemos en los talleres, todo lo hacemos en nuestros puestos de trabajo, todo lo producimos, pero nada decidimos porque deciden ellos. Los trabajadores, la oligarquía, los banqueros, las grandes empresas, la al agua, la de la luz, la del gas, que nos roban y estafan cada vez más. Y sus gestores, los gobiernos, ya sean del color que sean, de señor Rajoy, de señor Mas, de señor Zapatero o de señor Saura. Tanto monta, monta tanto. Nosotros ofrecemos alternativas a la Asamblea de la Verrera de San Martín. Cada martes a las 8 en Cantabria, Guipúzcoa, luchamos y creamos para crear el poder popular. Luchamos y creamos y paramos desahucios y hemos ganado juicios de preferentes y creamos y gestionamos nuestros propios intereses y luchamos contra ellos. Que se entere todo el barrio y se va a enterar de aquí a poquito. Y que se entere la directora de esta Cataluña Caixa. Vamos a venir y os vamos a dar el tostón y lo vamos a cerrar y vamos a parar el desahucio de la vecina y de todos los vecinos que vengan y de todos los afectados por preferentes que vengan. Os vamos a hacer la vida imposible porque este barrio es Vietnam y sois un Charlie, un gringo en medio de Vietnam. ¡Sabedlo! Exigimos reformas estructurales, cambios estructurales. Ni una familia sin casa. Exigimos la moratoria del desahucio mientras no se puede hacer frente a la deuda. Estamos en contra de la nación en pago porque pensamos que todos y todas necesitamos vivienda. Que es un derecho supuestamente constitucional que nunca se aplica. Para otras cosas sí. Reformar la Constitución. Para aceptar el neoliberalismo como fase económica. Eso se reforma. Para cargarse al rey no se reforma. Para que todos tengamos casa no se reforma. Para que todos tengamos los derechos básicos como el agua, la luz, el teléfono. ¡No se reforma! Fijación de topes de ingresos para pagar las cuotas hipotecarias o de alquiler. Un 15% máximo de ingresos salariales. Paralización inmediata de los procesos ejecutorios en marcha. Expropiación de las viviendas en manos de constructoras, inmobiliarias y bancos destinadas a la especulación. Un plan urgente de vivienda pública bajo coste con los miles y miles de pisos vacíos que existen y que se expropien. Y por una gestión de proximidad de estas demandas, ayuntamientos y distritos de ayuntamiento de todo este proceso, fíjense ustedes si con un poquito de sentido común hay alternativas y las vamos a aplicar. Y si no las aplican ellos les obligaremos a aplicarlas. Y si no podemos obligarles, ya los echaremos y las aplicaremos nosotros. No tengan ningún lugar a dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!